Uno de los misterios más reveladores de la escritura es conocer qué pasó durante los tres días y tres noches que el Señor Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra. Hoy el pastor Armando Alduzín nos comparte este devocional, llamado ¿Por qué Jesús descendió al infierno? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice en Hechos 2.27 que había una profecía que decía que el Santo de Dios no vería corrupción, ni su alma se quedaría en el Hades. En Mateo 12, versículo 40, Jesucristo profetizó, así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el centro de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre esté, ¿en dónde? En el centro de la tierra, en el Hades, tres días y tres noches. Y cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz del Calvario, bajaron a las seis de la tarde su cuerpo, lo enterraron en una tumba comprada por un hombre rico llamado José de Arimatea. Y mientras el cuerpo de Cristo estaba tendido, inerte, en la tumba, su espíritu, dice el apóstol Pedro, bajó y les predicó a los espíritus encarcelados. O sea, a los que se encontraban en el lado de los atormentados en las prisiones de obscuridad. Y cuando Jesucristo regresa a los tres días y los apóstoles se acercan a la tumba y encuentran la piedra movida y el sudario con el cual lo enterraron estaba doblado a los pies de Cristo, un ángel se aparece y le dice a dos mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive por los siglos de los siglos? Jesucristo se había levantado de la tumba y había bajado del infierno después de que él bajó a los cuando estuvo crucificado. Y cuando Jesucristo se levanta entre los muertos, la Biblia dice en Efesios 4, del 8 al 9, que se lleva con ellos a todos los santos que se encontraban en el lado del paraíso o en el seno de Abraham para siempre a la presencia de su Padre, porque antes de Cristo ningún ser humano había subido al tercer cielo porque su sangre no había hecho aún la expiación por nuestros pecados. Ahora, que él ya resucitó y que se encuentra a la diestra del Padre viviendo para interceder por nosotros, el Nuevo Testamento nos enseña que cuando un cristiano se muere, inmediatamente si en esta noche te estrellas o el popo comienza a eructar y te traga toda la lava o te cae un terremoto, una lámpara en la cabeza o chocas o una bala, no importa como tú y yo muramos, la Biblia dice en Filipenses 1, 21 y 23, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La Biblia dice, quienes van a estar con él cuando mueran y en el momento en que tú mueras, no importa como tú mueras, en segundos, ya sea que te ahogues, que te fusilen, que te electrocuten, que te caigas muerto por una bala o por cáncer o por sida, por lo que sea, en treinta segundos, tu espíritu y tu alma que están dentro de ti y dentro de mí, serán inmediatamente escoltados por ángeles a la presencia del lugar santísimo, a donde estarás con Cristo y dice la Biblia, sólo los que vivieron para Cristo podrán estar en su presencia eternamente. Dice 2 Corintios 6, del 6 al 8, pero confiamos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. 2 Pedro 1, 13 al 14, dice el apóstol, tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, despertarles con amonestación sabiendo que en breve debo, ¿qué cosa dice? abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, porque Él sacó, quitó la muerte y sacó por medio de la luz, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Si te gustó el video, da like y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.